Voy un poco a friso porque traigo dos pedidos. Tienes que hacer clic aquí en descripción. Ahí te aparece. Ahí dice abajo, llegué a la tienda, ahí veo el primer uno cuando llega. Bueno, si les gusta la aplicación, descarguenla en esta Playtot. Creo que sí, muy buenas ganancias. Pues un pesito más, no pasa nada. En este punto, ya me ha dado todo confundido. Como era la primera vez que repartí en esa aplicación, pues me equivoqué de Oxxo. Luego me fui a la Oxxoquera y me faltaba dinero porque me aparecieron para pagar 111 pesos. Pero en realidad eran 142 dólares la cuenta. Entonces, si quiera que le cobran un cliente, ya después el envío te le pagan a los clientes. Pero sí, es muy bueno, es muy buen trabajo. Pues sí, sí, se ve que hay mucho trabajo. Entonces, sí, la herramienta es muy buena. La voy a seguir trabajando. Se ve que funcionaba excelente. Nada más que eso sí, como que el pequeño error ese de las ubicaciones. Me aparecía en bosques de cumbres. Decía ahí que bosques de cumbres. En la zona de los lados sí, bosques de cumbres. Sí, para tomar confusión. Pero luego me acordé de San Patricio y del Oxxo este nuevo. Es nuevo el Oxxo. Y ya, llegamos. Le dimos el código QR. Los canemos de cumbres. Le tragué la cantidad de dinero. Luego me regresé a cobrar el pedido. Le tragué. Cobré los 142 solamente. Y de ahí, me pidió código. Para concluir el pedido como finalizado. Entonces, ya no supe que hacer. Porque no le pidiendo la aplicación. Y después, como a los 20 minutos, ya le mando el mando el mensaje. Porque yo es la misma aplicación. Porque como que se me estaba trabando. Como que se traba la aplicación en áreas de la área. Y obviamente, no es una área. Pero les inolgar los teléfonos. Y menos el micrón que traigo. Entonces, sí, no lo traje. Pero, sí, está muy bien. Así que te espero. Y así. Ok, por fin sería todo. Los invito a suscribirse. Y esperen nuevos videos originales. Con contenido bueno. Y los vemos la próxima. Bye. Bye.